Maestro, adelante. Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada en el amor. Una de las fotos siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los reyes no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo y te darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta, esta nuestra casa. De cambiar la por la nada. De cambiar la por cambiar no más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis padres Los zapatos de charol Los domingos en el cruz Solo que Cristo sigue ahí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Grita gol en luces por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnica Cada sensación se proyecta la vida Mariposa técnica El color y sus calas de resignación Los infelices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Y levantaban sus principios De su fil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los espero La melancolía de morir en este mundo Que viví sin una estúpida razón Todos giran y sin una estúpida Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnica El color y sus calas de colores Cada vez que me miras Cada sensación Proyectemos la vida Mariposa técnica El color y sus calas de colores Yo te reconozco confiante Cuando me fui No me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del mes Llevo un destino errante Llevo tus marcas sobre mi pie Y hoy solo te vuelvo Hoy solo te vuelvo Hoy solo te vuelvo Hoy solo te vuelvo Vuelvo a ver Nos vemos en el próximo video ¡Vamos! En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si pudieras amanecer un minuto de silencio Te darías cuenta que está empezando a caer Y aunque sea un invento y me lo esté imaginando El sol va a seguir penando y va a suceder Cuando el cielo se caía sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo así de tu cara Todo era mentira, quedé a mis veces haciendo de su amor Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero Morirá a tu lado Morirá a tu lado En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio No te darías cuenta que todo está empezando a caer Aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo así de tu cara No te darías cuenta que todo era mentira No te darías cuenta que todo era mentira Que el hombre se está haciendo de mi esclavo Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero Morirá a tu lado Morirá a tu lado Morirá a tu lado Morirá a tu lado